Hey, bienvenido una vez más a Tap2Tech, su fuente de todo lo relacionado con la tecnología de Android e iOS. Hoy estaremos hablando con ustedes sobre algunos mitos sobre la batería de los teléfonos móviles, y como no si conoces algún otro lo puedes compartir con nosotros. Dicho esto vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. También te dejamos aquí un top de los mejores relojes inteligentes en el 2024. El Amazfit Bip 3 Pro es un reloj inteligente económico con una sorprendente calidad. Dicho esto, comencemos con la reseña. Pues bien a lo largo de los años se han extendido una serie de mitos sobre la batería de los móviles que pueden perjudicar su duración y rendimiento. A continuación, se desmienten algunos de los más comunes. No es recomendable dejar el móvil cargando toda la noche. Este mito se basa en la idea de que cargar la batería al 100% durante un periodo prolongado de tiempo puede dañarla. Sin embargo, las baterías de iones de litio que se utilizan en la mayoría de los móviles modernos tienen un sistema de gestión de la batería, BMS, que evita que se carguen demasiado. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por dejar el móvil cargando toda la noche. Dejar el teléfono siempre en modo de bajo consumo dañará la batería. El modo de bajo consumo reduce la potencia del procesador y la pantalla, lo que puede ayudar a prolongar la duración de la batería. Sin embargo, no existe evidencia de que utilizar este modo de forma habitual pueda dañar la batería. Cargar el teléfono al 100% reduce la vida útil de la batería. Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada y su capacidad se reduce gradualmente con el tiempo. Sin embargo, cargar la batería al 100% no tiene un impacto significativo en su vida útil. Otros mitos sobre la batería de los móviles que también son falsos son. No debes usar tu teléfono mientras se carga. Es completamente seguro usar tu móvil mientras está conectado al toma corriente. Dejar cargando el móvil en el ordenador daña la batería. Los ordenadores portátiles suelen tener un cargador de baja potencia, por lo que dejar cargando el móvil en el ordenador no daña la batería. Agotar la batería del móvil hasta el 0% es perjudicial. Es cierto que agotar la batería hasta el 0% puede reducir su vida útil, pero no es tan perjudicial como se cree. Lo ideal es que la batería se mantenga entre el 20% y el 80% de su capacidad. En general, lo mejor para prolongar la duración de la batería del móvil es utilizarla de forma habitual, evitar dejarla completamente descargada o cargada, y evitar exponerla a temperaturas extremas. Esto sería todo sobre los mitos de la batería de los teléfonos móviles. Si disfrutaste el vídeo, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Hasta el próximo vídeo.